Si es para esa rama, 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 si es para esa rama ¡Aquí está vencido! Estamos encontrando que incluso a gente a la que le tenéis que dar la opción por entrar en el de Guindos, te decís que no, porque sí, porque se está mareando, pero sí. Pero no te molesta. No, no, no. Nos dicen que va a venir un interlocutor de otra oficina y vamos a poder establecer un protocolo. Va a venir una persona, o sea, que mientras tanto aquí estamos no nos comemos, ¿vale? ¡Aquí! 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 Tenemos que ser locutor para quien negociar con la PA. Tenemos que nos van a mandar la documentación que se necesita, que esto es algo que están mareando muchísimo a la gente. Y tenemos que paran los desahucios. Las subastas notariales de momento no hemos sacado, no hemos conseguido, pero estamos en ello, el compromiso de que las paren hoy. Dicen que tienen que mandarlo arriba porque están en fusión con el Santander y que nos lo van a decir en una semana. Y ahora vamos a seguir entrando caso por caso. ¡Aquí!